El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en reiteradas ocasiones que él mismo aportó de su bolsillo 500 mil pesos al fideicomiso por los demás, para ayudar a los miles de damnificados que dejaron los sismos de septiembre. La última vez que lo hizo fue apenas el pasado jueves 19, cuando tachó débil venganza la multa por 197 millones de pesos a Morena por irregularidades en dicho fideicomiso. Yo mismo aporté como 500 mil pesos a ese fideicomiso de lo que recibí de mi nuevo libro. Parte de lo que me entregó la editorial Planeta lo aporté a ese fideicomiso, subrayó el virtual presidente. Sin embargo, entre los más de 78 millones de pesos que recibió de donaciones del fideicomiso entre septiembre de 2017 y mayo de este año, el INE no detectó ningún ingreso a nombre de López Obrador. Para realizar la investigación del fideicomiso, la unidad técnica de fiscalización del INE pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, que le entregara el contrato de dicho fideicomiso, los estados de cuenta generados por el mismo, así como las fichas de depósito. Con esta información, el INE documentó que 29 personas físicas aportaron, en calidad de fideicomitentes, un total de 6 millones 672 mil pesos a través de transferencias electrónicas. Mientras que 55 personas físicas más hicieron donaciones por otros 12 millones 561 mil pesos, a través de cheques, de acuerdo con la investigación de la unidad técnica, con número de folio INE barra Cukof UTF barra 93 barra 2018, la mayoría de los donantes son personas vinculadas a Morena. Están, por ejemplo, el senador Manuel Barlet, la virtual alcaldesa de Álvaro Obregón, la Aide Sanzores, o la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale. Sin embargo, entre las 488 operaciones bancarias de ingresos al fideicomiso registradas por la CNBV, ninguna corresponde a los 500 mil pesos que López Obrador aseguró haber donado. Esposa de AMLO donó los 500 mil, dice fideicomiso, INE solo tiene registro de 8 mil 500 pesos animal político, cuestionó al comité directivo del fideicomiso por los demás sobre la aportación que López Obrador aseguró haber hecho. En entrevista telefónica, uno de los integrantes del comité, quien pidió omitir su nombre, explicó que el virtual presidente electo no aparece en la lista de donantes ni de fideicomitentes porque éste habría hecho la donación a través de su esposa, Beatriz Gutiérrez Mula. AMLO le dio la instrucción al editorial, Planeta, para que le depositara, el dinero del libro, a su mujer, Beatriz Gutiérrez. Y ella hizo la transferencia o depósito, al fideicomiso, dijo el integrante del comité. Las actas del comité técnico del fideicomiso por los demás, la esposa de AMLO aparece, en efecto, como donataria. Según dictas o actas, Gutiérrez Mula aportó el 8 de enero 528 mil pesos en una sola entrega, y el 24 de mayo otra aportación por 185 mil pesos, sumando un total de 673 mil 661 pesos. Sin embargo, la unidad técnica de fiscalización del INE, tras hacer todo el requerimiento de información al fideicomiso y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, solo tiene registro de que la esposa de López Obrador aportó al fideicomiso un cheque por 8 mil 500 pesos. Sanción por 197 en PEL pasado 18 de julio, el INE ratificó una multa por 197 millones de pesos al partido Morena por irregularidades en el fideicomiso para apoyar a los damnificados por el sismo. Entre las irregularidades, el fideicomiso por los demás, creado por legisladores, militantes y simpatizantes del partido Morena, recibió aportaciones de origen desconocido por más de 40 millones de pesos, violando la ley electoral y las normas del propio fideicomiso. Lee aquí, depósitos ilegales y reparto de millones en efecto, así violó la ley el fideicomiso para damnificados de Morena. El dinero del fideicomiso sirvió como un mecanismo de financiamiento paralelo y opaco para Morena, de acuerdo con la investigación realizada por el INE, que también determinó que hubo aportaciones ilegales de empresas al fideicomiso. El dinero, posteriormente, fue sacado del fideicomiso y repartido en efectivo entre operadores de Morena, quienes viajaron por el país con el recurso para repartir en mano millones de pesos a los damnificados que elegían a partir de un padrón elaborado por los integrantes del partido. El INE determinó que, aunque no hay pruebas de que dinero del fideicomiso haya sido desviado para campañas de Morena, el partido no reportó el gasto del recurso, ni la procedencia del mismo. El INE acreditó la constitución de un fideicomiso que fue utilizado como un mecanismo de financiamiento paralelo y opaco en favor de Morena, concluyó Ciro Murayama, consejero electoral. Horacio Duarte El presidente, consejero de Morena, anunció que recurrirán ante el tribunal electoral la decisión del INE por considerarla injusta, debido a que, aseguran, se trata de un fideicomiso con recursos privados y no públicos. López Obrador, por su parte, negó cualquier mal uso del dinero del fideicomiso, y acusó al INE de hacer una investigación arbitraria. Es una vil venganza, acusó el virtual presidente electo de México. Más noticias en MSN Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir El primer video siguiente subió a 13 la cifra de muertos por choque en la México Pachuca. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que instruyó a las Secretarías de Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, que apoyan a los familiares de los fallecidos y heridos del accidente El Universal Shakira regresa a Colombia y hace averar la inauguración de los Juegos Centroamericanos en su regreso a su ciudad natal, Barranquilla, Colombia. La cantante participó en la ceremonia de apertura de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con una muestra de alegría, carnaval y color El Universal como generación hemos marcado una época Gustavo Ayón habló acerca de la selección mexicana de básquetbol y de su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 El Universal Uncancelar 0-0-0-44 Configuración desactivado HDHQS Delo Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno Voy apoyará a Seinbaum en su programa de gobierno El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente sube a 13 la cifra de muertos por choque en la México Pachuca El Universal 0-43 Shakira regresa a Colombia y hace vibrar la inauguración de los Juegos Centroamericanos El Universal 0-40 Como generación hemos marcado una época El Universal 2-16 con retraso Entrega en trenes de la L1 del Metro El Universal 1-29 Un cha-cha-cha Antes de morir El Universal 1-26 Muere en Agate ¿Más de lo mismo? El Universal 1-43 Ediles piden revisar y capacitar a pirotécnicos El Universal 0-52 Almohadilla El Sierra En el Universal El Universal 0-56 Ellos son los últimos hombres del Estado Mayor El Universal 0-57 Danificados Bloquean circulación Exigen entrega de apoyos El Universal 0-30 Reportan saldo blanco Tras explosión en búnker de la Procuraduría Capitalina El Universal 0-33 Hay un momento para decirme voy Dice Mujica Daniel Ortega Presidente de Nicaragua El Universal 0-50 No vamos a aplicar la planadora como el PRI Ricardo Monreal El Universal 3-27 A 10 meses del 19-S Damnificados de Tlalpan Rinden homenaje a víctimas El Universal 0-48 Frida ya tiene su estatua en Puebla El Universal 0-50 El mensaje oculto de la reina Isabel II Para Trump El Universal 1-12 Siguiente